Hola chicos, soy Darío Tevay, director de Cristal Córdoba FM 98.9 en Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba Y le mandamos un saludo a Diego y a su programa La Puerta de Al Lado Lo escuchamos todos los días y está siendo un éxito aquí en la Villa Serrana Un abrazo